El doctor Enrique Medina dio a conocer la importancia de realizar ejercicios, ya que esto viene a ayudar a reducir los efectos del COVID-19. Eso lo demuestran estudios, puntualizó. Y el resultado de un estudio que se publicó hace apenas un mes en una prestigiosa revista médica. Este es un estudio que se realizó en 48.440 pacientes que tuvieron coronavirus. Y se estudió la evolución de estos pacientes según su grado de actividad física. Y se dividieron en tres grupos. Un grupo que hacía menos de 10 minutos de actividad física a la semana, o sea, gente completamente sedentaria. Otro que hacía entre 10 y 150 minutos de actividad física por semana. Y otro que hacía más de 150 minutos a la semana. Y los resultados son extraordinariamente educativos. En el sentido de que aquellos pacientes que hacían más de 150 minutos de actividad física a la semana tuvieron muchísimos menos hospitalizaciones, nueve veces menos hospitalizaciones, ingresos a unidades de cuidado intensivo y mortalidad que las personas que hacían menos de 10 minutos a la semana. Medina recomienda a la población a mantenerse activo en los ejercicios. Si usted, independientemente de su edad e independientemente también, otra cosa importante que reveló este estudio, independientemente de su condición, o sea, si usted es hipertenso, si usted tiene diabetes, si usted padece del corazón, si usted padece de cualquier otro tipo de enfermedad crónica, la actividad física la actividad física la va a proteger enormemente en caso de que usted vaya a atrapar el coronavirus. Es como que si fuera una vacuna prácticamente, porque si usted se mantiene activo, usted se mantiene con más de 150 minutos de actividad física a la semana, aún en el caso de que usted contraiga coronavirus, usted va a tener un factor de protección tremendo para evitar la mortalidad por coronavirus, sino que al final, al cabo, que eso es lo que nosotros queremos. Entonces, ¿qué hacer? Hay que ver qué es lo que podemos hacer en la casa, dentro de nuestra casa. Si tenemos un patio grande, si lo podemos barrer, si lo podemos limpiar, si podemos aprovechar ahora que está lloviendo para sembrar plantas y ponerlo bonito, si tenemos una mascota, si ir a jugar, si podemos bailar dentro de la casa, si podemos lavar los trastes, barrer la basura, etcétera, etcétera. Noticias 12, Darlene Tellez.